Y seguimos disfrutando de este gran show de la moladora Blues presentando su segundo material en Pablo Nogués y gracias a todos por la buena atención y por toda la buena onda a la pantalla TV o salgo a la calle y no puedo meter o voy a cantar dentro, sin nada que hacer como hay tanto hambre en esta ciudad y la arco todo, y me voy a cantar oh, 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 oh y no puedo seguir oh, 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 oh y me voy para el campo oh, 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 oh y no puedo seguir Para mi tía Lola que está ahí 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 Bueno, nos pegamos un viaje a Gran Burro Para vos Mario, anda a buscar esa Hace 20 años, pero todos los días Son las 11.30 años, pero todos los días Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!